Aquí estamos en Barina, celebrando tremendos carnavales, un pueblo desbocado, miles de personas que salieron hoy a la calle a celebrar disfrazados de diferentes maneras, a expresar su amor, a expresar su alegría. Aquí nosotros estamos con estas hermosas reinas, estamos con representantes de Nicolás Maduro, tenemos por ahí a otro, el presidente de Corea, pero por ahí conseguimos a Doña Bárbara, pero también conseguimos al Silvón. Tenemos muchas leyendas, muchos cuentos que representar, mucha alegría. Nosotros le decimos al presidente Nicolás Maduro, gracias por estos carnavales y decirle que aquí seguiremos teniendo patria, que hay paz, que hay alegría, que hay un pueblo hermoso que canta, que ríe, que sueña, que en medio de las dificultades nos crecemos. Miles de personas están hoy en la calle, celebrando que Venezuela, con todo lo difícil que hay, es una patria libre, soberana, democrática y que es una patria que tiene un gran futuro, es un futuro hermoso, es un futuro grande, porque es la patria de Bolívar, porque es la patria de Chávez y porque es la patria de este pueblo hermoso, grande y digno. Que viva la patria, que viva Bolívar, que viva Nicolás Maduro y que vivan los niños de la patria. Gracias.